El Canal de Panamá cumple 100 años desde el comienzo de su operación comercial, luego de que Estados Unidos promoviera la separación de Panamá de Colombia y se abocara a terminar las obras en el Istmo. Y llegará a este aniversario en medio de una conflictiva ampliación de la vía interoceánica que se propone estar lista para diciembre de 2015. Tras el atraso por razones técnicas, las obras se paralizaron en febrero pasado por un reclamo de sobrecostos multimillonarios que no fue aceptado por la autoridad del Canal de Panamá. Finalmente, la semana pasada, la ACP dio a conocer a través de un comunicado que ellos y el contratista firmaron la variación al contrato original que formaliza los acuerdos alcanzados en marzo pasado para completar las obras del proyecto. Sin embargo, el documento asegura que esa variación no contempla pagos por sobrecostos o reclamos. Dependemos del consumo. En la medida que nos esté dando el consumo, sí es cierto que hemos perdido algo que se ha ido por Suez, pero esa no es la única razón. En verdad, la razón principal en este momento que estamos viendo es que las economías no muestran un recobro fuerte en el año 2015 y nosotros no vamos a ver esos volúmenes, sino posiblemente en el 2016. Nosotros seguimos adelante con nuestro proyecto, nosotros seguimos empujando lo nuestro, pero no podemos dejar de vista y siempre hemos mantenido en el radar a lo que se esté dando en Nicaragua, porque definitivamente si se diera, que no sería de la noche a la mañana tampoco, un canal a través de Nicaragua competiría definitivamente con el Canal de Panamá. Las obras de ampliación demandarán unos 5.250 millones de dólares con un tercer juego de gigantescas esclusas que permitirán el paso de barco con hasta 12.000 contenedores, el triple de los actuales, lo que permitirá duplicar su capacidad de traslado de carga de 300 a 600 millones de toneladas anuales a partir de 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!